Sí carnalas, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias Wotafog Y el día de hoy, vamos con otra siguiente noticia Y una noticia muy curiosa, que este fue sucedió allá en la ciudad, en California, en los Estados Unidos Pues, ¿qué pasó? Pues, unos vecinos se quejaron ante la policía, hubo unas llamadas a la policía De que en una casa notaba un insoportable olor a muerto, olor a un animal muerto Y la policía va para su casa Y estaba confirmado de que había un profesor que se llama William Bushman Que tenía 53 años de edad y era maestro de una escuela Y nos ha dirigido a la policía que dice que tenía una queja de vecinos Tenía una queja de vecinos y lo sorprendente que halló en su casa Era nada así, nada menos que 300 serpientes, pitones muertos Y algunos que son vivos Y además Y además encontraron nada así, nada menos que ratas y ratones vivos Y a veces Y vive en cajas de plástico Y estaba Debo de uno a otros Y la policía detenió a este profe Pues ya sabe, por la posición de las 300 víboras Y mi opinión es que ¿por qué tiene estas 300 víboras? Pues no entiendo Creo que le gusta cazar las serpientes O es un fanático en ellas Y además había unas cajas de plástico en las ratas Porque a veces estos ratones son un alimento para las serpientes Y esta es una noticia que pasó en California de Estados Unidos Bueno, eso es todo por hoy Y nos vemos en el siguiente video Y ahí nos vemos